Se sigue con el tema de la confección del convenio colectivo, esto ha empezado hace un mes o un mes y medio más atrás. Supuestamente, por parte del gobierno provincial, está la idea de que se termine, no creo que se termine este año, por cómo vamos, digamos, pero bueno, se está tratando el tema de perfilaxi, se tendría que estar definiendo mañana, primero de noviembre, entre el primero y el dos, y el tema de la zona desfavorable para la provincia. Hay sectores, lugares de la provincia, donde es necesario que la gente tenga un sueldo por el lugar donde vive y las condiciones en que vive, que sea superior al que tiene Río Gallegos y el lugar es grande, la ciudad es grande. Así que bueno, ese es el tema que se va a tratar. También se pondría fecha para seguir el tratamiento de una cuestión importante que es el escarafonamiento. Y nosotros hemos pedido también que, digamos, se acelere esta situación, que haya temas en los cuales, digamos, en el borrador que hubo por parte del convenio colectivo que se trabajó el año pasado, que si hay temas que estamos concordando todo, que se bote y se siga, digamos, para hacer... Recordemos que alrededor son los artículos 180, más o menos, y seguramente alguno va a que agregar, sobre todo teniendo en cuenta que también está ahora, o se debe contemplar, cosa que no se ha contemplado en el borrador, el tema de la caja de servicios sociales, el calafonamiento y el personal de la caja de servicios sociales de toda la provincia, que está dentro del convenio colectivo de trabajo, digamos. Por otro lado, el día 3, respuesta a una paritaria sectorial de la semana pasada. Con respecto al pedido, nosotros seguimos con el pedido original de un 40% al básico, o sea, que todo el dinero vaya al básico, porque eso es lo que la gente en toda la asamblea pide, y un poco de personal. Hemos sufrido bastante diferentes vicisitudes, como el tema de que se va aumentando con decretos, nosotros dijimos que no. Bueno, por supuesto, la gente siempre necesita un dinero más negocioso, sobre todo en las condiciones en que se encuentra la provincia y los salarios bajos que hay en esta provincia. Así que, bueno, volveremos a pedir eso. También hay una reivindicación con respecto a guardias, al personal que nosotros llamamos, o bueno, que está dentro de la ley 1795 y 1200, no médicos y técnicos y enfermeros, que tiene que ver con una desproporcionalidad que existió en la paritaria sectorial que se dio con respecto al tema de guardias. Seguimos una situación que creo que debe solucionarse, o sea, terminar un poco con el tema de los cargos políticos y lugares técnicos, nosotros las jefaturas, direcciones de hospitales, directivos de cajas, nosotros peleamos por la normalización de la caja de servicios sociales, por supuesto, creemos que tenemos que ir hacia una normalidad de funcionamiento en todas las entidades. Esto tiene que ver con un aspecto fundamental y muy importante que se ha descuidado de lo que decías vos, el convenio colectivo de Marco, que es los concursos. Los concursos siempre aduce el gobierno, o la patronal, si lo querés llamar este caso, en nuestro caso la administración pública, que son caros. Nosotros entendemos que esto se debe hacer, no hay otra forma. Creo que la gente necesita ser calificada, se necesita jerarquizar los sectores de salud, los sectores en general de la administración pública, y por supuesto ni hablar del sector de salud, donde las jefaturas tienen que ser concursadas, donde tienen que, digamos, normalizarse la situación, porque no hay otra forma. Por supuesto sabemos que, bueno, lamentablemente no se mide en Santa Cruz la inflación, es una cuestión absolutamente lamentable, porque en función de eso es cuando uno puede pedir un aumento salarial. Nosotros los conceptos que tomamos, los aumentos que tomamos, los tomamos de Provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional, ha habido casi un aumento, una inflación de 45%, por encima del 45%, y bueno, y los aumentos salariales no han ido en ese sentido. Así que nosotros esperamos que haya un razonamiento, y una lógica sobre todo en el sector salud, que es el sector que se ve afectado durante hace muchísimos años, y que lamentablemente no ha mejorado demasiado en este tiempo, lo digo con mucha tristeza, porque se trabaja todos los días, se abre la paritaria, pero la necesidad lo hemos recorrido en estos días, atrás la cuenca carbonífera, hemos ido a Piedra Buena con la comisión directiva, con delegados, y hemos recorrido, y la situación sigue compleja en toda la provincia, en lo que es salud pública, y fundamentalmente lo que decimos siempre es que no se ha ido mejorando, que es la falta de profesionales. Entendemos que hay una falta de profesionales en todo el país, pero creemos que si hay una oferta salarial, una situación económica mejor, hay sectores donde un alquiler está arriba de 10.000 pesos, y no se consigue en el sector como es en la cuenca. Necesitamos que esas cosas se mejoren para atraer a profesionales al sector salud, que es el sector público, que es el sector donde la gente que no tiene obra social, que no tiene posibilidad de tenerse de otra manera, donde se hace la prevención primaria de la salud, bueno, esas cuestiones tienen que ser básicas, y son responsabilidad del Estado provincial, o el Estado provincial, o el Estado nacional, en el caso de la Nación, por supuesto.